...vecinal y distintas dependencias en beneficio de la comunidad. Y eso lo vamos a hacer durante este año. Ya me están mirando FISCO, Secretario de Obras Públicas, porque cada vez que vamos, vamos asumiendo el compromiso, pero lo vamos a cumplir. Me ha llamado mucho la atención también en este barrio, que ante cada problema que nos han ido señalando, la gente quiere colaborar activamente, con cemento, con esfuerzo, con trabajo, para que salgamos adelante. Ese es el camino que tenemos que seguir para que las cosas que se hagan en este barrio y en todos los barrios de San Pedro, hagan que todos vivamos un poquito mejor. Así que darle la bienvenida nuevamente a nuestro gobernador, decirle que estamos muy contentos porque nos está visitando de nuevo y sin duda alguna con la gente de Aguadros Andes que tiene acá en San Pedro, venimos trabajando muy bien, coordinadamente, estamos colaborando entre Aguadros Andes y la Municipalidad de San Pedro en todas las obras que se están haciendo. Estamos trabajando en Heral, justamente quiero contarle a todos los vecinos de San Pedro, por decisión de nuestro gobernador Gerardo Morales, las obras ya están prácticamente concluidas y en una reparación histórica de siempre, le debíamos a la gente de Heral que tengan la posibilidad, el derecho a tomar agua potable, que lo vamos a hacer a menos de 120 días de gestión de nuestro gobernador, la gente de Heral va a tener agua potable, así que eso es un logro muy importante para todos nosotros y estamos muy contentos de que el gobernador haya cumplido con esa promesa electoral y que la gente de Heral ahora vaya a tener agua potable. Así que simplemente esto y un saludo a todos los vecinos.